Hace rato estamos últimos, lo comentaba ahora adentro que quizás si hubiéramos encarado muchos partidos, muchos pasajes del torneo así, hoy sería otra la historia. Pero la realidad también es que se repitieron muchas cosas a lo largo del torneo hoy, palos, ocasiones que no supimos aprovechar, entonces nada, hoy es simplemente mirar los dos partidos que quedan, cerrar este semestre y dejarlo bien en el fondo, quedarnos con un aprendizaje, porque si esto no se saca de un aprendizaje no solo en la parte deportiva sino en la parte de cómo se tiene que gestionar el club, no va a servir de nada. Entonces después de esto toca hacer borrónico en torneo y mirarlo al frente. ¿Qué viene? Se ha dicho mucho de fútbol, es que se van, que se quedan, ¿qué han pensado ustedes? La realidad es que hoy nadie tiene un puesto asegurado, uno tiene que estar consciente de eso, porque no podemos exigir nada hoy. El profe y la dirigencia harán sus evaluaciones y el que tenga que estar pues recibirá el llamado y el que no, el fútbol es así. ¿Y las tres evaluaciones o balances cuando necesitan el punto de la tabla? No, el balance es que fuimos un desastre. O sea, si nos repetimos a lo que es esto solamente, que es estos resultados, a la gente le importó solo los resultados, a los periodistas le importó solo los resultados. Creo que entramos como en una zona bien difícil de digerir porque no ganábamos, pero no perdíamos. 17 partidos empatamos entre Copa y Liga, es mucho. Si te pones a ver, 6 partidos perdidos, 7, no sé cuánto llamamos en Liga perdidos, es un número normal. Pero el hecho de empatar mucho inconscientemente te genera eso. Bueno, no ganamos, pero no perdimos. Entonces no nos pellizcamos de la manera que quizás te pellizca perder 5 partidos seguidos.